Amigos, soy Alejandro Gutiérrez del programa Todo Galope. Estamos festejando el sector de libertad. Y bueno, mi amiga, mi queridísima amiga Jimena, también está con nosotros. Y bueno, quiero decirles que quiero mandar un saludo, por supuesto, aquí a mi compadrito, Jorge Ortiz. Un saludo, un abrazo para ti, para toda tu gente. Y ya lo sabes, esto es A Todo Galope. Este aniversario, este aniversario. La gente está con muy buena actitud, muy buena fiesta. Muchísimas gracias y saludos a todos por allá. Besitos. Bye. Gracias.